Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores llamantes de After Party. Da igual lo que hagan basado en el infierno, nunca ponen lo que tienen que poner, que es un ayuntamiento, y en ese ayuntamiento, pues un sistema burocrático y de funcionariado que vaya relativamente mal, que al final los infiernos siempre son torturas, sexos, orgías y penes, hostia, pero nunca ponen lo que de verdad duele, que es hacer una gestión en la web de Hacienda. La cosa aquí es que Milo y Lola han muerto, cosa que es un inconveniente importante a la hora de querer seguir vivo. Tampoco mola demasiado estar en el infierno, que es lo que les ha pasado a ellos. No entienden por qué están ahí, pero tienen clarísimo que quieren volver a casa. Resulta que existe una manera, es tan fácil como ganar al diablo en un juego de bebida. ¿Que igual Satanás es el rey de la fiesta, las orgías y el bebercio indiscriminado? Puede que sí, pero merece la pena intentarlo. After Party es el nuevo juego de los creadores de Oxenfree. Una cosita que salió hace unos años, más bien conversacional, putamente maravillosa, y cuya review os dejo en la descripción. Este nuevo título sigue la misma idea. Juego conversacional donde el peso está en el guión, interpretaciones y trama mucho más que en el gameplay, el cual es simple como un cubo. La cosa es que aunque After Party depura la fórmula y es una delicia importantísima, hay momentos donde no es capaz de superar a Oxenfree, lo cual, a ver, no lo convierte en un mal juego. Pero bueno, es que Oxenfree es mucho Oxenfree. Lola y Milo están muertos, ¿hasta ahí bien? Bueno, no. Pero para ganar a Satanás a Chupitos y volver a la vida, tendremos que llevar a cabo una serie de misiones por las distintas islas que componen el infierno. Cosa que involucrará muchos bares, clubs nocturnos, una gran cantidad de alcohol y fantásticos personajes a los que ayudar, joder, o simplemente conversar un rato. El juego nos hará alternar constantemente entre los dos protagonistas, los cuales son amigos desde pequeños, inseparables aparentemente tanto en la vida como en la muerte. El camino hacia la resurrección, si consiguen derrotar a Lucifer, pasará por una evolución emocional en su relación, que es una de las claves más importantes de After Party. Cada uno tiene una forma de ser muy concreta, los dos se compensan mutuamente, pero cuando la situación es la que es, empezamos a ver cómo esa relación de apoyo mutuo tiene factores igual no tan bonitos, sobre todo a nivel individual, con inseguridades, necesidades de aceptación, medias verdades o incluso mentiras. Algo con lo que imagino casi cualquier persona podrá empatizar, y es que todos los personajes de After Party y todas las conversaciones o relaciones son creíbles como has visto tú pocas veces. Ya ocurría en Oxenfree y aquí es todavía más intenso, el guión está brutalmente bien escrito y las interpretaciones de actores y actrices de doblaje son de una calidad que roza lo absurdo. Pero absurdo bien, cada entonación, cada inflexión de voz, ya sea de los protagonistas o de un demonio cualquiera que pasaba por ahí, todo está trabajado y medido para generar una credibilidad inmensa a la vez que seria cuando debe serlo y agresivamente cómica cuando toca. Hace tiempo que cuando un juego, en vez de dejarme jugar, me empieza a contar durante demasiado rato una historia que no me interesa sobre personajes que no conozco, con la intención de que me meta en un argumento que ahora mismo me la pela. Pues oye, como que me estás aburriendo enseguida, cuéntame las cosas mientras juego copón con After Party ocurre algo distinto. Cada vez que tengo que controlar a los personajes es cuando pienso, joder, a ver cuándo podemos empezar a hablar con alguien que es donde está la chicha, porque la historia no solo es cojonuda y divertida y terrenal hasta ocurriendo en el infierno, es que el verdadero juego está en las conversaciones, en las que escogeremos siempre entre dos respuestas posibles, más la que aparecerá si vamos borrachos, luego llego. Cada respuesta aportará algo distinto a la conversación, y aunque el juego tiene dos finales y acabarás llegando a uno u otro sí o sí, cómo empalman las distintas respuestas dentro de las conversaciones, lo importante que son muchas de ellas y cómo están interpretadas, dan la sensación de que realmente estás teniendo un gran peso en la trama. Que en realidad lo que pasará es que en vez de ir a esta misión, irás a otra, perdiendo para siempre la opción que no has escogido, cosa que sí variará en ciertos aspectos el argumento, pero en realidad no tanto. Es la sensación que te deja, que realmente estás participando en algo y haciendo evolucionar ciertos personajes hacia un sitio u otro, lo que mola que te cagas. Un poco como la primera temporada de Walking Dead de Telltale Games, donde en realidad no variabas un carajo con ninguna decisión, pero te parecía que sí, pues es eso, pero multiplicado por muy mucho. Ahora sí hablemos de cosas serias, el alcohol. En los distintos clubs a los que tendrás que acceder, podrás pedir distintas bebidas. Por cierto, gratis. Algo bueno tenía que tener la condenación eterna. Cada una de estas bebidas te desinhibirá de una forma muy concreta. Puedes ser más valiente o más chulo, enamoradizo o vacilón. También puedes ser un impresentable buscabroncas. Este detallito hace que las conversaciones sean muchísimo más divertidas e inesperadas, ya que vete a saber por dónde te sale la jugada. En general, no me ha parecido que aporte nada especialmente clave, pero me ha molado bastante ir probando, digamos, formas de ser con los dos protagonistas. After Party es como una buena película de animación, que joder, ojalá la hicieran, con un guión absolutamente brillante y unos personajes creíbles hasta el hueso, con una magnífica reinvención del infierno, personas resignadas a que las torturen en horario laboral y demonios que intentan hacer su vida en un mundo que, curiosamente, antes siempre fue mejor. Con un satanás fantástico, inteligente, agradable, encantador, cachondo, con el que incluso también se empatiza, sí o sí, algunos giros que, aunque no te vuelan la cabeza, sí son importantes para Milo y Lola. Y sobre todo, un demonio personal, la hermana María Warholm, que dedicará todo su tiempo y esfuerzo a jodernos a nivel psicológico y emocional y la adoro y me he enamorado de ella y quiero una. Aún así, las conversaciones en Oxenfree se sentían más orgánicas, más participativas por nuestra parte. Hay alguna conversación que se corta, que es así como de golpe, para poder meter nuestra frase y rasca un poquito. Eso estaba muy bien pulido en Oxenfree. También se me ha repetido alguna línea de diálogo. Gráficamente me encanta que sea tan colorido, pero no he llegado a sentirme especialmente arropado por su ambientación. After Party también peca de hacernos igual andar un poco demasiado. Vale que muchas veces los protas van hablando mientras caminan, pero otras no y se hace un poquito pesado. Por último, aquí encontramos bastantes bugs con las colisiones, personajes que atraviesan paredes o se quedan encallados sin dejarnos pasar, otros que se quedan en una postura rara y o cargas la partida o se quedan así para siempre. Cositas que, aunque mínimas, te chafan esa ilusión de que no estás viendo monigotes hablar, sino a personas que sienten, sufren o se divierten. Perder esa credibilidad tan bien conseguida porque alguien haga movimientos rarísimos o se encalle en algún sitio, pues es una jodienda que a mí me ha sacado fuera un par de veces. Existe una especie de Twitter, que podrás ir leyendo en pantalla, pero aparte de alguna que otra risa no tiene ninguna utilidad más que para confirmar que realmente en el infierno se inspiran en los humanos para ser un poquito más hijos de puta. Y es una pena porque junto con la bebida son ideas cojonudas, pero que no acaban de cerrar. O por lo menos es la sensación que yo he tenido. También es muy posible que a algunos o algunas os joda saber que de momento está solo en inglés, subtítulos incluidos. Doblarlo no, nunca perderíamos demasiado, pero ¿subtítulos? Perdón, deberían haber salido de lanzamiento, it's my opinion. Pero al final, en unas 5 o 6 horitas de juego after party, me ha dado una historia que no voy a olvidar, con personajes maravillosos y un infierno estupendo. Y repito, con un satanás cojonuti que casi casi me cae mejor que el de la peli de Constantine, y eso en esta casa es apuntar altísimo. Me ha encantado el viaje de Milo y Lola, aun a pesar de sus fallos y de que Oxenfree me dejara bastante más loco, y es cierto que gameplay, lo que es gameplay, poco hay más allá de andar o algún juego musical, pero por mí que esta gente no pare nunca de crear estas historias tan increíbles, porque yo las quiero todas. Todo esto es, cuidado ahí, after party. Lo tenéis en la Epic Store a 15,99, en PS4 y Xbox a 19,99 y también de lanzamiento en Game Pass. Y ya sea pagando esa suscripción o a pelo, los vale. Recordad que al igual que Oxenfree, es un juego conversacional, lo importante está ahí, no en cuántas veces mueves a los muñecos, y esta gente sabe hacer su trabajo francamente bien, casi que te diría que mejor que nadie. Poco más, eso que huele, eso que huele bien, eso es una cebollita que he pochado un rato, y ahora la echamos en esta sartén donde he estado friendo unas farcillas, y ahora un chorrito de vino tinto y a dejar que reduzca. Esto lo acompañamos con un puré de papitas, con mantequilla y parmesano, como para ahogar a un ganso adulto, pimienta negra y sal. ¿Ves todo ese aceitito de la sartén por encima del puré? Porque si al final, tal y como están las normas, vamos a acabar todos en el infierno, ¿qué cojones que nos pille bien comíos? Muerde salchicha encebollada, vinera, impurezada, muerde, cuántas cosas, para ti. ¡Gracias!